Para la construcción de un sistema séptico es necesario contar con un diseño por parte de un ingeniero civil o empresa especializada en el tema, en donde se especifique el tamaño adecuado según las condiciones de uso y de localización. Un sistema séptico completo se compone de cinco etapas fundamentales. Conducción Pretratamiento Tratamiento Postratamiento y disposición del agua efluente La conducción es la tubería que lleva las aguas residuales al tanque séptico. El tamaño mínimo de la tubería será de 4 pulgadas con inclinación hacia el tanque. Si el terreno es muy escarpado y la tubería queda muy inclinada, se debe construir una caja para que disminuya la fuerza del agua y esa caja la ubicamos 3 metros antes de que llegue al tanque. El pretratamiento es el manejo del agua efluente y la trampa de grasas. Antes de poner a funcionar el pozo, se debe colocar en el fondo un poco de estiércol de vaca para cultivar las bacterias, con el fin de acelerar el proceso de tratamiento de las aguas negras. La trampa de grasas se construye fundiendo una base de concreto de 10 centímetros de espesor, sobre la cual se vacían 4 paredes en concreto o se levantan en bloques de cemento de 10 a 15 centímetros. El fondo y las paredes deben recubrirse con una capa de revoque de 5 a 15 milímetros de espesor, e impermeabilizarse mientras el revoque esté fresco con una lechada de cemento puro a manera de esmaltado para evitar adherencia de material orgánico y un prematuro deterioro. Los tubos de entrada y salida pueden ser de 2 pulgadas de diámetro en PVC. El de entrada lleva un codo y un niple de unos 20 centímetros hacia el fondo. El tubo de salida se debe colocar 7.5 centímetros más bajo que el de entrada y llevará una T, de ventilación, y un niple de 30 centímetros hacia el fondo. Esta caja se debe cubrir herméticamente con una tapa removible de concreto o de madera bien ajustada que se puede abrir fácilmente para hacer limpieza con regularidad. El tratamiento es el tanque séptico, su construcción consiste en una loza de fondo, un muro perimetral y un muro divisorio si el tanque es para más de 7 personas. La loza de fondo es de unos 10 centímetros, en concreto reforzado con hierro de 3 octavos de pulgada en cuadrícula cada 20 centímetros de centro a centro en ambos sentidos. Los muros pueden levantarse en bloque de 10 o 15 centímetros y tanto el fondo como las paredes internas se deben cubrir con una capa de revoque de 5 a 15 milímetros esmaltado con lechada de cemento puro cuando el revoque aún esté fresco. El tubo que conduce las aguas negras al pozo séptico puede ser en PVC sanitaria, con un diámetro recomendable de 4 pulgadas. Es necesario, antes de llegar al pozo, sacar de ese tubo una derivación o tubo de ventilación de 2 pulgadas por donde saldrán los gases que se forman al interior del pozo séptico, debido al proceso bacteriológico. Ese tubo de ventilación debe tener una altura de 3 metros aproximadamente para viviendas de un piso para que salga sobre la cubierta y se rematará con un codo para evitar el ingreso de agua o animales. El fondo del tubo de entrada al pozo séptico debe quedar a unos 30 centímetros del borde libre superior del pozo, este tubo lleva en su extremo una T1 niple de 30 centímetros. El tubo de salida también lleva una T1 niple de 40 centímetros. Finalmente se fabrica una loza de unos 10 centímetros, en concreto reforzado, hierro de medio, en cuadrícula cada 30 centímetros de centro a centro en ambos sentidos, con la cual se cubrirá herméticamente el pozo dejando sobre cada compartimiento una tapa removible para su mantenimiento. Se debe tener en cuenta que en la loza de cubierta del tanque se deben dejar salidas de ventilación para salida de los gases. El post-tratamiento es el filtro anaeróbico de flujo ascendente o fafa. Se recomienda instalar a la salida del tanque séptico un filtro fafa o tanque de post-tratamiento, que es un tanque con un falso fondo sobre el cual se deposita grava o triturado de 2 a 2.5 pulgadas previamente lavada para eliminarle la tierra y la arena que pueden taponar el filtro. El lecho filtrante puede construirse con grava, con un volumen de 0.02 a 0.04 metros cúbicos por cada punto un metro cúbico por día de aguas residuales que se van a tratar, también será posible emplear material filtrante plástico, utilizando la mitad del volumen anterior, y la disposición del agua fluente tratada, ya sea de riego, a un pozo de absorción, al suelo mediante un campo de infiltración o una corriente de agua. Resumidero o pozo de absorción. Opción 1, se abre una excavación de 1.5 metros de profundidad y 1.2 por cada lado. Ni las paredes, ni el fondo de esta excavación van recubiertos en concreto o mampostería. En el fondo se deposita una capa a 40 centímetros de piedra menuda, sobre esa capa se echa otra de 80 centímetros de gravilla y finalmente una tercera de 30 centímetros de piedra gruesa. El resumidero se deberá cubrir con una losa de concreto reforzado. Opción 2, se abre una excavación circular de 1.60 metros de profundidad y 1.60 metros de diámetro. Sus paredes se recubrirán en bloque de cemento o en piedra, pegados en seco. Se deberán dejar aberturas entre cada piedra o bloque con el fin de que el agua se infiltre en el terreno, a través de sus paredes. En el fondo de la excavación se colocará una capa de 20 centímetros de piedra menuda y sobre esta otra de gravilla de 20 centímetros. Finalmente, el resumidero se cubrirá con una losa en concreto reforzado. Estos son los pasos para construir el campo de infiltración. Se excavan las zanjas. Se extiende el material filtrante. Se colocan las tuberías. Se protegen las juntas con plástico y se revisa la pendiente. Se rellena la parte restante de la zanja con el mismo material que sacamos al hacerla. La zanja no debe tener más de 30 metros de longitud, de lo contrario el efluente no se distribuirá con uniformidad por el campo de infiltración. La zanja debe tener inclinación para que el efluente se distribuya uniformemente. Es conveniente construir una caja de distribución que tiene como objetivo recibir el tubo de 4 pulgadas que sale el fafa y repartir el efluente hacia las zanjas del campo de filtración. Las zanjas tienen entre 45 a 75 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad. Su longitud varía desde 20 metros para terrenos arenosos hasta 140 metros para terrenos menos absorbentes. Sobre el fondo de la zanja se pone una capa de gravilla de 15 centímetros de espesor. Encima de esta capa se coloca tubería perforada para irrigación de 4 a 6 pulgadas de diámetro con una pendiente entre el 3 y el 5 por mil. La tubería se cubre con gravilla hasta completar los 30 centímetros desde el fondo de la excavación y se completan los otros 30 centímetros de lleno de la zanja con el material de la excavación. Es importante tener en cuenta que para la construcción de un pozo séptico se debe cumplir con todos los parámetros que estipula la norma de cada país. En el vídeo que les dejo a continuación pueden conocer más detalladamente los componentes, la construcción y el mantenimiento de un sistema séptico. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que te gustaría ver en los próximos vídeos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.